Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos todos queridos radioescuchas a este espacio Descalzos al Aire. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les damos la bienvenida, quien les habla, Isaura del Valle Cedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. A quienes nos escuchan por el dial 101.7 FM y por la 95.7 FM al norte del estado, les agradecemos que estén acompañándonos y pueden participar con sus llamadas al 0276-343-1662 y al 0424-704-1430. Esta tarde vamos a tener un tema muy interesante para todos nosotros los carmelitas de Venezuela y el mundo porque hoy la fiesta es grande. Hoy estamos celebrando todos los santos del Carmelo. El Carmelo Descalzo del Mundo celebra la fiesta de todos estos santos conocidos y muchos no conocidos que a lo largo de 800 años han dado su vida, han dado su testimonio por amor a nuestro Señor Jesucristo y por amor a nosotros los hombres. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Así que les invitamos a que se vayan preparando para que estas vidas de estos santos nos guíen a nosotros en el camino, en este peregrinar llamado vida. Vamos a nuestra primera pausa musical. Vidas que dan vida. Conociendo a los santos del Carmelo. Y así es, vamos a hablar sobre los santos del Carmelo. Conociéndolos, ojalá todos, pero es imposible porque son muchísimos los que, como les dije al inicio de nuestro programa, han sido santos a lo largo de 800 años de historia del Carmelo Descalzo a nivel mundial. Pidámosle a nuestra patrona Santa Isabel de la Trinidad que nos guíe en esta presentación, en este breve sondeo de lo que son los santos del Carmelo, cómo con sus vidas ejemplares sirvieron a Dios y nos sirven a nosotros como esos guías que nos llevan de su mano hacia la Jerusalén celestial. Oremos entonces con Santa Isabel de la Trinidad. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad, concédenos por su intercesión que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del espíritu de amor para la alabanza de tu gloria. Amén. Bien, cuando comenzábamos este mes, uno de los programas les decía que nuestro Señor Jesucristo nos pidió a todos y cada uno de nosotros ser santos como Él es santo. Esa es la misión que tenemos todos nosotros los seres mortales. Nos dice Él, verdad, que seamos santos como el Padre es santo. Y esta sentencia evangélica nos invita a ser como nuestro Padre, como se lee en Mateo capítulo 5, versículo 48. Y así debe ser. Todos los seres humanos estamos llamados a la santidad en el estado que vivamos, casados, solteros, consagrados, en las distintas funciones que desempeñemos, en los distintos lugares de trabajo, en nuestras distintas disposiciones, en nuestros distintos aspectos, bien sea como conductores, como directores, como policías, como bomberos, como profesores, como médicos, en lo que sea que estemos, que sirvamos a Dios por entero, ¿verdad? Bien sea que seamos religiosos o que seamos laicos. Laicos es el pueblo de Dios, como usted, como yo, que no hemos sido realmente consagrados, pero que vivimos dentro del mundo en la fe católica, que hemos crecido bajo este estilo de vida, ¿verdad? Y eso no nos diferencia a ninguno, sino todo lo contrario, nos hace hermanos. Por lo tanto, ser santo es estar decidido a seguir a Cristo al 100% desde el estado de vida que estemos profesando. Así sentimos la llamada. Con frecuencia se le da el cargo de tantas cosas que han inventado otras personas porque dicen que ser santos es como ser seres celestiales, que sé yo, que vuelan, que tienen alitas, que se elevan, que son sobrenaturales y que otras cosas no se dicen sobre los santos. Y resulta que los santos, como les dije en ese programa, fueron personas de carne y hueso como usted, como yo, que vivimos en el mundo en la época que nos ha tocado a nosotros vivir, bien sea 800 años atrás, como cuando comenzó nuestra orden, o en la actualidad, en este siglo XXI, ¿verdad? 2023. Pero desde ese punto de vista histórico, pues allí nosotros nos vamos a consagrar en el sentido de vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que nos pide el Señor. Y así es que podemos llegar a la santidad. ¿Cómo? Desde nuestros diferentes estados de vida, desde nuestras diferentes funciones y misiones, pero haciendo las cosas sencillas y cotidianas de una manera extraordinaria, si se quiere. Es decir, pensar y hacerlo todo con amor. ¿Qué es el Señor lo que nos manda? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, como nos ama y si lo hacemos así, tengamos la real certeza que vamos a tener una vida de santos. No seremos perfectos porque solamente Dios lo es, pero estaremos tratando de ser lo mejor posible, todo por amor a Dios, por amor a la humanidad. Si es así, estamos realmente en el camino. Entonces eso es lo que nos han demostrado estos hombres y mujeres del Carmelo a lo largo de esa historia, ¿verdad? Han pensado y han actuado con amor. Han hecho de lo ordinario algo extraordinario, con tanto amor que los llevó a los altares. Algunos conocidos y otros no, pero todos sufrieron y vivieron por la causa del amor a Cristo. Claro está que el santo no nace santo ni se hace. Simplemente a medida que va viviendo su vida, viviendo el tiempo que le toca vivir, el actuar en Cristo, el dejarse abandonar en Cristo, estarán configurándose como a lo que es nuestro Señor Jesús. Eso es verdad que algo que no es fácil, pero que vale la pena. ¿Qué hace de la vida? De verdad algo extraordinario, que nos hace salir de lo cotidiano, de lo mundanal, y nos hace vivir en una, no en un nivel, pero nos hace vivir con una felicidad que no la podemos explicar, porque no es la felicidad del mundo la que conocemos, como dice la palabra, sino la felicidad que da el Señor. Y eso se consigue en las cosas más sencillas, en las cosas que no tienen, tal vez, es el significado de hoy por hoy, muchas cosas que nos acercamos a vivir, los tiempos del Adviento y la Navidad, donde mayormente lo que impera en el mundo es el dinero, los regalos, el arbolito, el pesebre, las hallacas, no, va mucho más allá, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos eso, como lo entendieron los santos, haremos de nuestras vidas, una vida realmente, que va encaminada, hacia la Jerusalén celestial, que caemos, sí, porque somos débiles, y también la palabra lo dice, resulta que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, por eso debemos, en oración, pedir que estos santos, que hoy estamos celebrando, los que conocemos y los que no conocemos su nombre, nos ayuden, que intercedan como la iglesia triunfante que son por cada uno de nosotros. Bueno, cuando hablamos entonces del Carmelo, hablamos también de normas, de constituciones, y en esas constituciones, está lo que es la vocación, para ese estado de vida, para los religiosos, sobre todo, cuando se abraza la vida religiosa, y hay una máxima, que es vivir en obsequio a Dios, vivir en obsequio a Jesucristo, y eso fue lo que hicieron santos, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, y de la Santa Faz, Santa Teresa de los Andes, Santa Están, y tantos, tantos otros que hay, Beato Palau, en fin, ahora les voy a hacer un pequeño listado, de los santos, que más o menos, podemos mencionar, pero son muchísimos, los que no podemos, por orden, pues, por tiempo, y luego también, porque muchos, los que no llegamos realmente a conocer, entonces, viviendo en obsequio a Jesucristo, estos santos, nos han dado, ese testimonio, ese estilo de vida, que es el que queremos nosotros, poder, llegar, a vivir, como, suplicándole al Espíritu Santo, que nos dé su luz, y pidiéndole, que seamos sabios, y hoy, estos libros, que los libros, que estamos leyendo, estos días, en la palabra diaria, tienen que ver, con el libro, de la sabiduría, pidámosle entonces, como esos santos del Carmelo, que lo hicieron en su momento, que el Señor nos dé el don, de la sabiduría, para poder, tratar, de llegar a la meta, de nuestra misión, ser santos, como el Señor, es santo, vamos a una pausa musical, Vidas que dan vida, conociendo a los santos del Carmelo, Y continuando, con nuestra fiesta, del día de hoy, todos los santos, carmelitas, todos los santos, del Carmelo, descalzo, digamos, que hay, tres tips, como decimos, hoy en día, que ellos, indiscutiblemente, siguieron, en su camino, el primero, vivir en obsequio, al Señor, como les dije, en el seguimiento anterior, vivir en obsequio, cada día, vivirlo en obsequio, a nuestro Señor, que el Señor, sea, quien dispone, ponga de nosotros, segundo, tomar a la Santísima Virgen María, como ese modelo, perfecto, de vida, ese es el modelo, del Carmelita, ella es la influencer, como dijo una vez, el Papa Francisco, ella es la que nos mueve, a vivir en el silencio, y el misterio, cumpliendo la voluntad, del Señor, y un tercer tip, es la fraternidad, de hecho, hablábamos, con mis hermanas, de comunidad, San Juan de la Cruz, el viernes pasado, sobre, lo importante, que es, la fraternidad, para los del Carmelo, descalzo, bien sea, los consagrados, como los segulares, porque, porque nosotros, tenemos que vivir, no solamente, siendo, testimonios, del amor de Dios, sino reflejándolo, hacia ese hermano, que sea, mi hermano, cercano, y eso fue lo que hicieron, los santos carmelitas, se preocuparon, por su prójimo, si estaban contentos, reían con él, si estaban tristes, lloraban con él, si estaban preocupados, se preocupaban con él, pero lo hacían, desde el fondo del corazón, y de eso se trata, de esos tres tips, de vivir en obsequio al Señor, de tener a la Santísima Virgen María, como nuestro modelo a seguir, y de vivir en la fraternidad, que el Señor nos pide, y que el Señor nos mostró, cuando vivió, con sus doce apóstoles, esos tres tips, los siguieron, todos los santos del carmelo, y nosotros, como carmelitas celulares, pues los tenemos, todos, como parte de nuestras, de nuestras normas, y no solamente, como carmelitas, sino como ciudadanos del mundo, los ciudadanos del mundo católico, ojalá que vivamos, dentro de esos tres tips, porque tendríamos, un mundo muchísimo mejor, un mundo encaminado, de verdad, hacia lo que quiere el Señor, pues bien, el carmelo descalzo, tiene en la iglesia, en la misión, de orar, y de enseñar a orar, y desde ese espíritu orante, el carmelita descalzo, ha ido dando santos, como modelos a seguir, con tonos, y matices distintos, pero con un mismo espíritu, y una misión, que no es otra, que entregarse, a Cristo, pues, él es el centro, y culmán, de nuestras vidas, si bien, están estos tres tips, que les indiqué, también, es la misión fundamental, básica de carmelita, es la misión orante, verdad, la misión, que el Señor nos pide, que oremos los unos, por los otros, tan importante, es la oración, porque es la, la medida, en que yo me puedo comunicar, con aquel, que me ama, el carisma, es una realidad dinámica, que puede crecer, y enriquecerse, en la historia, a medida, que vamos avanzando, hemos visto, como numerosos carmelitas, han enriquecido, con su doctrina, e iniciativas, y tales así, tenemos en la historia, a Santa Teresita, del niño Jesús, y de la Santa Faz, Santa Teresita de Lisier, doctora de la iglesia, a San Juan de la Cruz, nuestro padre, a Santa Teresa, de Jesús, nuestra madre, verdad, la reformadora del Carmelo, al Beato Francisco Palau, a Santa Teresa, Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que es una historia, de vida, tan interesante, y apasionante, una mujer, que para su tiempo, vivió muy avanzada, para la época, que le corresponde vivir, una mujer, que cuando, después de ser judía, y luego pasa atea, porque se dedicó, a la ciencia, pero radicalmente, pero tenía un vacío, hasta que un día, entra en sus manos, el libro de Santa Teresa, de Jesús, y lo lee, con tal ardor, que le fue, el instrumento, que usa el Señor, para la conversión de ella, y nada menos, nada más, decide ser carmelita, monja carmelita, y empieza entonces, su misión, como tal, es verdad, que cuando uno empieza, a leer la vida, de estos santos, es interesante, es algo, que a uno, le conmueve, ver como personas, que como usted, como yo, vivimos, en un mundo real, en unas situaciones reales, que les tocó, a cada uno vivir, o que nos toca, a cada uno vivir, pero que las hemos llevado, de la mano de Dios, y ellos nos han demostrado, que sí se puede, Santa Teresita, de los Andes, que es la patrona, general de acá, del Carmelo, venezolano, sí, una muchacha, que a los 19, apenas iba a cumplir, 20 años, cuando parte, a la casa del padre, pero que nos enseñó, con tanto amor, cómo servir, a los más necesitados, tenemos tantos, tantos santos, verdad, a Jerónimo Graciana, Juan de Jesús, María, eso por algunos, también, hay misioneros, que fueron a lugares, apartados del mundo, a enseñar, cuánto nos ha amado Dios, esto, entre otros, verdad, han sido los que, de alguna u otra forma, han llevado, ese amor de Cristo, el vivir en el obsequio de Dios, a cuanto rincón, por nombrarles, algunos santos, y beatos del Carmelo, les voy a decir, san, beato siríaco, de Chabará, san Nuño Álvarez Pereira, la beata María, de la encarnación, san Simón Stock, tan conocido, por nosotros, porque es el que recibe, de la santa madre, el escapulario, santa Joaquina Bedruna, santa María Magdalena, de Pasi, la beata Elías, de San Clemente, alfonso María Mazurec, la beata María Cándida, de la Eucaristía, los beatos, Luis Martán, San Luis Martán, y Celia Martán, es un matrimonio, que fue, consagrado, y canonizado, por, la iglesia, los padres, de Santa Teresita, el niño Jesús, de la Santa Faz, sus padres, un matrimonio cristiano, que vivió, enamora a Jesucristo, y que hoy en día, son santos los dos, María del Monte Carmelo, la beata Teresa, de San Agustín, la beata Ángeles, María Mercedes de Prat, el beato Tito Bransma, San Alberto de Trapani, santa Teresa, la beata María del Sagrario, santa beata Juan Bautista, Dubel, Miguel Luis Brular, la beata María de Jesús Crucificado, Santa Teresa Margarita Reddy, del Sagrado Corazón, la beata María de Jesús, San Alberto de Jerusalén, el legislador de nuestra orden, la beata José Fanavá, que fue una gran, una gran catequista, el beato Francisco de Jesús, Santa Isabel de la Trinidad, mi querida patrona, esta francesa, monja francesa, que desde niña, llevó al Señor en su corazón, San Rafael Kaligoski, los beatos Dionisio y Redento, en fin, son muchísimos, muchísimos, que están en los conocidos, y muchísimos más, que no conocemos sus nombres, porque, pues, estamos hablando de 800 años de historia de la humanidad, y a lo largo de 800 años de historia, son muchísimos los hombres y mujeres, que se dedicaron a vivir en obsequio al Señor. Entonces, vean ustedes la trascendencia de nuestra alegría del día de hoy, al celebrar todos los santos del Carmelo descalzo, pidámosle a todos ellos que nos ayuden, a que nosotros, en este siglo XXI, en 2023, seamos santos, como el Señor es santo. Vamos a una pausa musical. Vidas que dan vida. Conociendo a los santos del Carmelo. Y estas vidas dan vida. Nos dan vida a cada uno de nosotros, y tal vez nos preguntamos, bueno, ¿y cómo acercarnos a ellos? ¿Cómo podemos intentar tener una vida como la que ellos vivieron, o tenerlos a ellos como testimonio? Hoy en día hay muchos medios, pero vamos a ver cómo el padre Robert Trudot nos dice, ¿cómo contagiarnos de la alegría de estos santos? ¿Verdad? Él dice, el viaje al castillo interior, que es de nuestra madre Teresa, o la subida al Monte Carmelo, habría quien pudiera tomarlo como un GPS, para los términos de hoy en día, ¿sí? Conducente a la unión mística con Dios, de la mano de San Juan de la Cruz, y de Teresa de Jesús, o al revés. Como una prueba de fuego para un grupo, o de otra índole puede ser. No todo queda en lo estratosférico o para ciertas élites, sino que hay un caminito, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que nos testimonia la alegría de amar con profundidad, y también a los miembros de la comunidad, que más nos cuesta, que más nos duele, que más nos, sí, también nos puede hacer sonreír. Esto lo podemos ver en la vida de ellos. Así como hay esas personas que tenemos de una vez empatía, que podemos, ¿verdad? Identificarnos, porque tenemos en común muchas cosas. También hay personas que en el camino de la vida nos tropezamos, y con las que nos cuesta. Pero estos santos nos han enseñado cómo con esas dos personas, nosotros debemos convivir, y verlas como los que son, los hijos de Dios. El beato Tito Blasman implicó que en el mundo y en la cultura nosotros hemos sido la sal y la levadura, como nos lo pidió el Señor Jesús. Él se enfrentó a los nazis, estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, y habló de la verdad de Dios, de la verdad de la persona humana. Y esta verdad le costó nada menos y nada más que su vida. Hablar de la verdad en aquellos tiempos fue para él el pasaje a la otra vida. Pero tuvo el amor, primero que nada el amor y la valentía de no quedarse callado. El Dios de la verdad, el Dios de la persona humana, le dio ese valor y lo llevó a los altares. Hay muchos de, como este santo, que vivieron grandes congojas, y que, pues, en las situaciones que les tocó vivir, o que les ha tocado vivir, pero todos tienen en común que lo han hecho con un amor irrevocable a nuestro Señor Jesucristo, con fe y confianza absoluta. Atribuimos a los santos, a lo mejor visiones poderosas, que tienen ciertas experiencias espirituales del Señor, y sí, sí las han tenido, porque las podemos leer también, por ejemplo, a Santa Teresa, cuando leemos el libro de la vida de Santa Teresa, vemos que en los momentos donde ella estaba extasiada en oración, se elevaba, porque ella estaba totalmente en los brazos del amado. pues bien, esas vidas heroicas que nos conducen, que fueron llevadas a grandes logros, también pueden ser nuestras vidas. No es que aspiremos a que vamos a levitar, y vamos a, pero sí que vamos a llegar al corazón de nuestro Señor Jesucristo, a su corazón amado, a través de esa entrega, como lo hicieron ellos, porque ese es uno de los secretos, entregarse. Como el niño pequeño, por eso es que la palabra nos pide que seamos como niños. ¿Qué niño no confía en su mamá? Usted le dice a un niño pequeñito, de uno o dos añitos, le pide los brazos, y el niño se le lanza a usted, sin medir consecuencias, ¿verdad? Si está en una parte alta o algo, porque confía en esa mamá que lo va a arropar, que lo va a acariciar en sus brazos. Igual nosotros debemos confiar en nuestro Señor, dejar que Él sea quien guíe en nuestros caminos. Pues bien, divido todas esas situaciones, como esa entrega total y absoluta, los santos pueden ser también, entre sus muchas funciones, unos grandes y poderosos intercesores. Pero no solamente por nosotros, sino nosotros podemos ser, a través de ellos, grandes intercesores. Entonces, la santidad no comienza con milagros extraordinarios, ni con hechos excepcionales, sino de hacer de una vida ordinaria, una vida extraordinaria, con una percepción como la que Teresa de Jesús descubrió, ¿verdad? Ella escribió en su libro, en uno de sus libros dice, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis a hacer de mí? Esas son unas palabras muy ciertas, y cómo lo son, ¿verdad? Significa que Dios podría decirnos, tú yo soy, busco a los santos, los sedujo, y los colmó. Eso quiere decir que nosotros debemos también confiar y entregarnos a Él plenamente. Fueron creados no solo para hacer algo, sino para relacionarse con el Dios vivo. Y eso lo hizo Teresa. Nuestra madre Teresa tiene, a medida que leemos sus libros, tiene tanto, tanto que enseñarnos. En una de sus, de los pasajes de su vida, recuerdo cuando ella, ella pues era Teresa, Santa Teresa, Teresa, la monja como hermana, Teresa de Jesús. Y un día caminando por los clastros, de uno de los monasterios, se encuentra un niño, y ella ve al niño, y le dice, ¿y quién eres tú? Y el niño le dice, yo soy Jesús de Teresa. ¿Y quién eres tú? Y ella le dice, yo soy Teresa de Jesús. Es verdad que es algo hermosísimo. Es que cuando uno lee esas historias y le mueven a uno, le llevan a uno, pues sí, pero lo que tenemos que hacer es entregarnos. Hacer que nosotros podamos estar en ese corazón ardiente del Señor a través de la entrega, a través de la oración. Pidámosle a los santos del Carmelo que nos ayuden, que intercedan por nosotros para que el Espíritu Santo nos guíe hacia esa Jerusalén. Vamos a una pausa musical. Conociendo a los santos del Carmelo. Nuestros padres, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, en su momento, ellos iniciaron una reforma, la reforma del Carmelo, y lo hicieron a riesgo de hacer el ridículo, de quedar mal. Realmente fueron muchas las consecuencias que podían haber pasado, pero lo hicieron todo por amor al Señor. Las hermanas de Capenec se negaron a inclinarse ante un gobierno revolucionario y opresor en su momento y tampoco se plegaron a renunciar a su fe en Cristo. Pero antes de morir, el testimonio que ellas dejaron fue realmente impresionante. Le pidieron a la superiora en ese momento que iban a ser ajusticiadas, que las iban a matar, las iban a degollar. Le pidieron a la superiora madre, permiso para morir, porque iban a la guillotina. Así, la gente que estaba en esa plaza se quedaron en un absoluto silencio de ver cuánta fidelidad había en aquellas mujeres. Entonces, decirle a Dios, yo soy tuyo, es decirle que nos conduzca a una vida, pero una vida que lo gusta solo a Él. Así, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Santa Isabel de la Trinidad y tantos otros que también se encontraron en un momento dado en la oscuridad de la fe, en la oscuridad de la vida, porque eso forma parte de nuestro camino y que tengamos momentos de oscuridad. pero a pesar de esa oscuridad, continuar creyendo y sabiendo y confiando que hay por encima de todo un amor, el amor del Señor Jesús, que todo lo puede y aunque parezca muy distante y aunque parezca imposible, Él siempre está a nuestro lado y eso lo hicieron y lo confirmaron todos estos santos y beatos del Carmelo Descalzo. La santidad no es para unos pocos, entonces como se los hemos dicho desde siempre, la santidad es para todos, es un llamado universal, es un llamado a todo el pueblo sin excepción, es la llamada a estar con el Señor. Existe una creciente conciencia de que no solo somos materia, somos espíritu y que cada persona busca llenar ese espíritu, pero lo debemos llenar del amor de Dios y eso es lo que comprendieron estos hombres y mujeres del Carmelo Descalzo que fueron respondiendo a este llamado una y otra vez, tuyo soy o vuestra soy para vos nací, ¿qué queréis hacer de mí? Como se lo dijo en un momento Santa Teresa. Entonces hoy 14, como les dije en un principio, estamos recordando a estas numerosas personas, mártires, monjes, confesores, vírgenes, doctores de la iglesia, religiosos, laicos, seglares que se santificaron con la observancia y la vivencia del carisma del Carmelo. También los terciarios y los cofres de seglares que por vestir el escapulario estuvieron vinculados a la orden. La Iglesia Universal celebra las fiestas de algunos santos que tienen renombre o traen un mensaje para toda la iglesia. Y hoy recordando a todos estos santos y sobre todo santos anónimos que tenemos en el Carmelo se hace muy memorable esta fiesta que estamos celebrando. La imitación de la orden del Carmen se celebra la fiesta entonces de todos los santos carmelitas hoy 14 de noviembre. Cabe mencionar que Dios mediante mañana 15 de noviembre será el día de todos los fieles difuntos de la familia del Carmelo Descalzo. Así como hay hoy 14 de noviembre el día de los santos carmelitas también mañana será Dios mediante el día de los fieles difuntos del Carmelo Descalzo. Pero pues nuestro tema de conversación esta tarde es la Iglesia Triunfante es decir estos santos estos beatos estos siervos de Dios estos hombres que de alguna u otra manera desde sus puntos de vida han servido a la Iglesia desde la espiritualidad carmelitana. El Carmelo entonces es esa escuela de santidad donde miles de personas a lo largo de estos 800 años vivieron y se rigieron bajo estas bajo estas normas bajo estas esta normas bajo estos cánones que tienen a los seglares que tienen los religiosos pero principalmente bajo la norma del amor casi ocho siglos de vida imagínense cuántas familias han vivido este carisma en ocho siglos en 800 años la enorme muchedumbre de cristianos que a lo largo de estos siglos se han agregado a la orden por medio de la vestidura del santo escapulario siendo santos terciarios o cofrades del Carmelo nosotros estamos en ese caminar todos los que somos carmelitas y los que no también porque como les dije en un principio no es exclusividad el llamado es para todos bien sean franciscanos dominicos carmelitas jesuitas el llamado es para todos dioses sanos todos los hijos de dios todos los santos carmelitas entonces son nuestros hermanos hermanos mayores y nos animan a que nosotros seamos santos como ellos lo son todos estos santos esta multitud de personas que a lo largo de la historia de la humanidad en esos 800 años o en esos 8 siglos han sido llevados a los altares o tal vez no han sido llevados a los altares porque son de esos santos anónimos de los santos desconocidos pero han sido afiliados a la orden del Carmelo de alguna u otra manera y han estado vinculados y se han santificado por la vocación dentro de esta gran familia carmelitana algunos como les dije pues han sido beatificados han sido ya siervos de Dios se les ha llevado de la causa a los altares pero otros no han vivido pues una vida de dentro del pueblo dentro de una comunidad pero una vida en santidad una vida en olor a santidad una vida siguiendo las ordenanzas y sobre todo viviendo el mandamiento del amor todos ellos lo hicieron con el propósito de vivir en obsequio a Jesucristo e imitando a la Santísima Virgen María pidámosle del todo corazón que nos ayuden a nosotros en estos tiempos que son tan difíciles tiempos donde tenemos guerras tiempos donde tenemos tantas situaciones que el hombre ha creado tantas confusiones que hay pidámosle a estos santos carmelitas que intercedan por todos y cada uno de nosotros y que nos ayuden a ser santos como el Señor es santo estos hermanos y hermanas nuestros que nos han precedido en la familia de Carmelo y que ya han alcanzado la meta que nosotros queremos alcanzar aunque sea en el fondo del alma todos queremos ser santos ¿verdad? eso es un mandato universal un pedido de nuestro Señor Jesucristo pidámosle entonces a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo que nos cubra con su manto y así y así como los lleva a los a los a los a los a los hermanos a todos los de la orden que todos seamos ¿verdad? personas que buscamos hacer el bien busquemos vivir en obsequio a nuestro Señor que nuestras vidas sean testimonios como lo fueron estos santos estos beatos que hoy en día nos acercan y nos hacen comprender que este viaje que tenemos nosotros que tenemos cada uno de nosotros nos conduzca al castillo interior a ese castillo como nos enseñó la madre Teresa que nos lleva a las moradas donde en esa última encontramos al Rey de Reyes y Señor de Señores vamos a una nueva pausa musical este es el tiempo el tiempo de nosotros es nuestro tiempo es nuestro presente no es mañana no sabemos es el hoy y en este momento es que debemos pedirle a estos santos del Carmelo que nos ayuden a vivir en obsequio al Señor que sus vidas sean el testimonio sean ese trampolín para cada uno de nosotros y dar lo mejor de nosotros para estar disponibles siempre el Señor para recogernos escuchar y percibir la misma calma la brisa suave con la que Elías se encontró en el Oreb cuando fue a orar cuando estuve allí Elías descubrió la voluntad de Dios la voluntad del Señor es ese regresar a Israel como profeta para hablar de la abundancia del Señor en la cual Él le habló en la intimidad así el Señor lo hará con nosotros vamos a nuestro Oreb personal y oremos y pidamos al Señor que nos haga ver cuál es nuestra misión aparte de ser santos como debemos nosotros ser esos testimonios y vivir en obsequio al Señor toda la familia del Carmelo con la patria de la Santísima Virgen María su madre a la cabeza constituye en este día el motivo de nuestro gozo y de nuestra alabanza al Padre recordamos a nuestros hermanos que ayer se dedicaban a la asidua adoración en la tierra y hoy participan en la liturgia del cielo y nos unimos espiritualmente a su gloria mientras peregrinamos por los caminos que ellos animosos recorrieron viviendo en obsequio de Cristo y siguiendo las huellas de nuestra Señora la Virgen María del Monte Carmelo pidamos entonces a nuestros santos que nos ayuden vamos a cerrar nuestros ojos vamos a preparar nuestra alma con todas las ansias con toda la fuerza y vamos a esta oración que nos lleve al Señor pidamos bajo tu amparo y protección nos acogemos Santa Madre de Dios Madre del Carmen no desprecies las oraciones y súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro y de todo mal oh Virgen gloriosa y bendita Madre y Reina del Carmelo esperanza de los carmelitas ornamento y flor del carmelo flor del carmelo viña florida esplendor del cielo virgen singular oh Madre amable mujer sin mansilla protege siempre a los carmelitas estrella del mar amén pues bien gracias por habernos acompañado en el espacio de hoy gracias por interesarse por esta espiritualidad tan llena del amor del Señor como son también las otras pero nosotros aquí en el carmelo pues en la brisa suave vivimos el amor de nuestro Señor nuestra invitación es para la eucaristía dominical en potrero de las casas a las 11 de la mañana en la casa de oración San Juan de la Cruz ahí están los frailes carmelitas donde los domingos repito a las 11 de la mañana celebran la Santa Eucaristía y nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad se reúne todos los viernes a las 4 de la tarde nos pueden encontrar en la página de Facebook bajo el nombre de Santa Isabel de la Trinidad ahí están las enseñanzas de muchos santos de los cuales hemos hablado de la lección divina que hacen los frailes carmelitas de Colombia especialmente los de Medellín y las dudas que ustedes quieran pueden también escribirnos allí nosotros nos reunimos como les dije los viernes a las 4 de la tarde el teléfono de contacto 0276 355 1251 bien que tengamos una bendecida semana como dice un padre amigo nuestro que el Señor nos lleve de su mano y le pidamos a la Santísima Virgen María Virgen del Monte Carmelo nos ayude a vivir en obsequio al Señor bajo la dirección de la bendición del Dios de Israel la protección del Espíritu Santo y la administración de la Santísima Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado Dios mediante hasta la próxima semana